Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Jundress GC Hoy voy a estar con Adrie SF Y nos podemos transformar en cualquier cosa que dibujemos Desde un Among Us épico Hasta los personajes de Garden of Bambam Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Jundress Bebecito acaba de dibujar a Jumbo Josh Pero él no sabe cuál es su color verdadero Suscríbete a este canal ahora Deja tu gigantesco like y comenta cuál es el color correcto A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti Jundress Bebecito le puse el color correcto a Jumbo Josh Pero mira Adrie La dinámica es la siguiente Nos vamos a transformar en cualquier cosa que pintemos Así como ese alfa velor que está allá arriba Míralo ¿Y el qué hace allá arriba? Está volando Oye baja de ahí ¿Qué le pasa? Mira cómo le da el sol Parece un angelito Se me ocurre una idea A ver cuéntame tu idea Dibujarnos a nosotros mismos ¿Será que podemos? O sea yo te dibujo a ti ¿Y tú me dibujas a mí? Sí, sí, sí Ok, ok Acepto el reto Anda Pero yo Andrés De una te lo advierto Yo no sé dibujar ¿Ok? No te preocupes Oye Eso no se trata ¿Qué pasó? Oye, oye Se está moviendo solo Mira ¿Quién? ¿Quién se está moviendo solo? Acá Mira Ay, sí Anda, anda, anda ¿Qué miedo? Esta es la historia De un niño fantasma Que no terminó su dibujo Y quedó atrapado para siempre En un juego de Roblox Ay, mira Ya bajó la A Ay, sí Ya bajó la A Salió la A Salió la A Y no sé para dónde va Vamos a tratar de pintar a Adri Justamente con esta pose, amigos Escapando de mí Y escribe en los comentarios Del 1 al 10 ¿Qué tanto sabes dibujar? O a mí me está quedando épico Bueno, eso creo yo Ay, Adri Está escapando de mí ¿Para qué es medio cuerpo? Bueno, no importa Algo es algo Adri, ¿qué tal te está quedando tu dibujo? No me preguntes No me preguntes, por favor El día está quedando divino ¿Sabes por qué, Adri? ¿Por qué? A ver Porque te estoy dibujando a ti, mi amor Bueno, bueno Tocó dibujar unas paticas Porque no cabe No cabe Adri, espero que te guste, Adri Lo siento Estoy haciendo lo mejor que puedo Yo también Ahora viene el truco de todo esto Colorear, amigos Ay, pero es que esto está muy difícil Esta prueba ¿A quién se le ocurrió? ¿A ti? ¿Quién más? ¿Quién me trajo aquí? De verdad Ay, a mí ¿Para qué se me ocurren estas ideas? Ay, Adri Esto está quedando hermoso Eso espero, ¿ok? Esto me gusta Eso espero porque yo soy linda Sí, tú eres hermosa, Adri Tú eres hermosa Amigo, ¿y tú qué tan bueno eres coloreando? Te quiero comentar si te gustaría que haga este juego en un en vivo Sé que estoy ansioso Sé que estoy ansioso de hacer un en vivo pronto Para platicar un rato Echar uno que otro chisme Sí, amigo Yo tengo mucho chisme de Yondres Ay, qué hermoso ¿Cómo se ve de lindo esto, amigos? ¿De Lunar Jet ¿Qué tal te ha parecido? Adri, ya he terminado ¿Y tú? Listo, Yondres Ya terminé Mira, yo me transformé ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? ¿Dónde está, Adri? El mío me encanta Me voy a esconder Ay, ya te vi ¿Qué? Oye, oye Oye, Adri No te lo puedo creer Que eres en shock Espera, espera Espera Dame contexto de las piernas Que no me diga espacio No me ocupo Pero te quedo hermoso, Adri ¿Qué? Te parece a mí Yo tengo que escapar de ti Estoy escapando, estoy escapando, amigo Estoy en shock Porque me dieron mis piernesitas Adri, lo que traté de recrear fue esta imagen Pero no pude Y miren, amiguitos Expectativa Versus Realidad Adiós, te quedo hermoso Los labios se parecen a los míos Tus labios fueron los más difíciles, ¿ok? ¿En serio? Adri, pero me imagino que estaban mirándome los labios, ¿verdad? ¿Qué? Ay, mira, se desmayó Mira cómo se desmayó Ay, mira, esto está loco Yo me voy a correr corriendo de aquí Pero con esas piernesitas no llegas lejos Yo se corro rápido No sé qué te asalto Ay, Adri, mira Aquí hay una playa y un parque de diversiones ¿Qué? Ay, pero parece que estuviera borracha Mirenla cómo se ve Mira, mira, parece que te estuviera entrevistando Oye, sí Y cuéntame ¿Por qué quedaste en shock, Adri? Quedé en shock porque me hiciste esa piernesita chiquitica No te lo puedo creer Y en otras noticias Adri, dame un besito, Adri Amigos, escribí en los comentarios cuál te ha parecido mejor Si el mío o el de Adri Ahora el siguiente reto va a ser dibujar al Jeff Fixter ¿Qué? Pero eso está muy difícil Vamos a ver si lo podemos lograr, Adri Amigos, ahora tenemos que dibujar al Jeff Fixter Pero entonces vamos a empezar desde las patas para que me alcance Ok, espero que quede genial, amigos Amigos, ¿y te gustaría que incluyas este personaje en el capítulo 3? La verdad, a mí sí, amigos Se ha convertido en mi personaje favorito ¿Y cuál es el tuyo? Escribilo en los comentarios Voy a hacer aquí la parte de los ojitos Amigos, creo que está quedando bien, ¿no? Estoy dando lo mejor de mí, amigos Ahora que hace los bracitos, ok Vamos, vamos, vamos Que tiene que quedar lindo Este es un cerdito doble cara, amigos Amigos, pero está quedando genial, ¿no? Ay, ese cerdito es sin vergüenza Ay Listo, listo Ahora vienen los dientecitos Ok, de aquí Ahora vienen las orejitas Amigos, está quedando épico De nuevo al día, ¿qué tal me está quedando, amigos? Ahora vienen los colores, amigos Este es el mismo color de él Vamos, vamos, vamos Amigos, espero que les guste Que cuando uno le está echando el color Se ve raro Amigos, está quedando épico este cerdito El Chef Pickster El que si no le das comida se enoja Se parece a mí Ahora vamos a tomar un color más oscuro Para hacer la nariz Ok Ahora Tomamos el blanco Para dibujar los ojos Y esta parte de aquí De color negro Ahora vamos a acomodar las capas Ay, mire cómo quedó Ay, qué raro ¿Qué le pasó? ¿Por qué quedó así? Ay, sí, ahora sí Aún así se ve raro Ay, faltan Espérate, espérate Falta las orejas Falta las orejas, Adri Y ya terminaste, Adri Uh, hace ratísimo Ay, ¿por qué no me dijiste? Te estoy esperando aquí Ay, 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 voy Ya voy para allá, Adri Ya voy para allá Amigos, soy el Chef Pickster Esto está épico ¿Dónde estás, Adri? Aquí, aquí Ay, ya te vi Pero, ¿por qué se va así? Espera ¿Qué? Adri Ese no es el Chef Pickster ¿Qué pasó? ¿Qué? Oye Es el Peppa Calva ¿Qué? No te lo puedo creer Adri, ¿por qué se ve así? Anda, anda, se están abrazando, mira Sí, se están abrazando Adri, ¿por qué se ve así? Lo que pasa es que Peppa Pig Es prima del Chef Pickster ¿Tú crees? Pero Peppa Pig se ve como rara Se ve aterrador, amigo ¿Qué? ¿Qué? Está súper bien Míralo, mírala Cómo se ve, amigo Ay, esto está épico Amigo, comenta este emoji Si te gustó el dibujo que hizo Adri Y comenta este emoji Si te gustó el mío Vamos a ver quién gana Adri, ¿qué tal te pareció mi Chef Pickster? Se quedó divino Oye, Peppa Calva Vájate de ahí Vájate de ahí Vamos para la playa, ven Para que te broncee la cabeza Me voy a sentar aquí, amiguito Ay, se quedó ahí Ay, mire A mí me estamos tomando el sol Ay, mire, esto huele a chingarrón Me estamos bruceando, amiguito Me estamos bruceando, amigo Pero vamos a terminar haciendo las tocinetas Oye, pero Ya deberíamos de ir No nos estamos bronceando mucho Ay, sí Ay, miren Ahora quedamos como los tocinos No se lo puedo creer ¿Cuál es el siguiente reto? Estoy lista Ahora tenemos que dibujar un Among Us ¿Qué? ¿Y por qué? Porque quiero y puedo Y también te voy a dar un beso No, déjame Oye, espere, 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 abri Vamos a empezar por el visor Esta Among Us está triste, amigos Porque no le quisieron dar el besito Como se puso triste Se puso acopelado Amigos, parece una pera Y ahora aquí vamos a colocar el bolsito Ahora vamos a dibujar el smoking, amigos Esta Among Us se iba a cazar Pero lo dejaron plantado Madre, ese jefe lo dejó plantado, amigos Ahora vamos a ponerle los colores Vamos a ponerle el color rojito aquí del smoking Está quedando hermoso, amigos Cosa hermosa Cosa bien hecha Ustedes saben que el visor tiene una sombrita Vamos a tratar de hacérsela Ok, ahora vamos estirando el blanco Hacemos aquí el puntico Ok Ahora vamos a ponerle unos zapaticos Mírenlo, amigos ¡Quedó épico! Bueno, y como él es el impostor Vamos a ponerle aquí Para que me tengan miedo, amigos Vamos a ponerle color aquí Color así como metalizado ¡Listo, Adri, ya terminé! ¡Yo también, Yondres! Encuéntrame, encuéntrame Vamos a buscarte ¿Dónde estás? No lo sé Búscame ¿Será que estaba aquí? Ahí se fue ¿Pero quién se fue? No, pero mira que hay una opila Y pensaba que eras tú Oye, opila, ¿has visto a Adri? Adri, ¿estás en la casa? No lo sé ¡Ay! 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 ¡Está asustada! ¡Está asustada! Adri, pero mírame Mira cómo me puse, Adri Porque me dijiste que no Y estoy asustado Porque tienes esa banana Oye, ¿por qué tienes esa banana ahí? No, no, es solo una banana, Adri Que yo soy el impostor ¡Ay! ¡No! ¡Ya me volví! ¡Ay! ¡Tienes asustado! ¡Ay, ay! ¡No tores! ¡Esperate que me tores! ¡Me lo tengo a perseguir, Adri! ¡Te voy a atrapar! ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Quién detrás, amiguitos! ¡Mire cómo corro, amigos! ¡Soy un loco con una banana! ¡Ni creas que te vas a encontrar En la casa otra vez! ¡Oye! ¡Vaya huelapá, tío! ¡Ellos serán huelatecho! ¡Aprovechemos, amiguitos, y voy a huir! ¡Voy a huir! ¡No, no, no! ¡No vas a escapar! ¡Miré la pose! ¡Voy a huir! ¡Miré la pose! ¡Miré la pose! ¡Amigo, esto está épico! ¡Soy una mongos asustada! ¡Y yo soy una mongos triste, amigo! ¡Mira, Yondra! ¡No me alcanzó para el corazoncito! ¡Y mira cómo quedó! ¡Ay, amigos! ¡Qué adorable! ¡Miré cómo se ve! ¡Adri, te mereces un 10 de 10, ¿ok? ¡Se ha quedado épico el dibujo! ¡No, quedó horrible! ¡Y eso que dijiste que no se va a dibujar! ¡Mira, otro te va a hacerme algo para que parezca un impostor y parezca una banana! ¡Mira, él no quiere exorcizar! ¡Ay, sí! ¡Es que no le gustó el dibujo! ¿Acaso así de feo quedó? ¡Uy, el dibujo quedó hermoso, compadre! ¡No, Yondra, ya entendí! ¡Es que él se escapó de Dors! ¡Ay, sí! ¡Vamos a transformarnos en un monstruo de Dors! ¡Bueno, Adri, voy a pintar, ¿ok? ¡Miré cómo se movió Adri! ¡Qué raro! ¡Voy a pinchar aquí en la orilla de la playa, amigos! ¡Ay, qué, para buscar inspiración! ¡Sí, sí, sí! ¡Que las olas del mar me conectan! ¡Te conectan porque tienes cara de pez! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Ok, amigos, vamos a tratar de dibujar las figuras Vamos a ver cómo nos queda Amigos, ustedes saben que yo no me he pasado Dors todavía Y me gustaría jugarlo nuevamente, pero con retos Así que escribe en los comentarios qué retos te gustaría que haga en Dors Para hacerlos en un próximo video Ahora vamos a tratar de ponerle color Ustedes figuras me están quedando épicos Escriben en los comentarios de 1 al 10 qué tal me están quedando, amigos Listo, amigos Ya lo he terminado ¡Ay, pero no se le vi! ¡Miren, miren, miren! ¡Mirenlo, mirenlo! ¡Cosa hermosa! ¡Cosa bien hecha! Y si haces algún ruido, te voy a atrapar ¡Listo, Yondres! ¡Ya terminé mi dibujo! Ok ¡Ay, pero mira cómo se ve! ¡Se ve como un chiquitico! ¿Dónde estás tú, Adri? ¡Encuéntrame! ¡Ya te vi, mira! ¡Estás ahí arriba o abajo! ¡Mira, mira! ¡Oye, compadre! ¡Oye! ¡Ay, mira! ¡Está bien, soy más grande que tú! ¡Y te estás como en el aire! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está un Pou! ¡Oye, Pou! ¿Querés comida? ¡Anda, anda, anda! ¡Mira, mira! ¡Se puso un sombrero! ¡Está creciendo rápido! ¡Oye, Pou! ¿Querés comida? ¡Madre, mira! ¿Qué? ¡Aquí hay una mongos que se va a casar! ¡Anda, espida, espida, espida! ¡Uy, pero tiene tu skin! ¡Oye, sí! ¿Y con quién te vas a casar, a mongosito? ¿Se va a casar con figure? ¡Oye, pero tú estás muy chiquito! ¡No, no, no! ¡Estoy chiquito! Lo que pasa es que como tú no me prestaste atención, ¡ay, así! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Esta es la boda! ¡Oye, oye! ¡Pero está loquita por ti! ¡Sí, mira, te persigui hasta acá! ¡Sí, sí, me está persiguiendo! ¿Ustedes sí hablan el mismo idioma? ¡Ja, ja, ja! ¡Es como... ¡Como de un brasil! ¡Ja, ja, ja! ¡Obrigado! ¡Mira, me voy a transformar! ¡Voy a correr! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No, mire, ahí viene atrás de mí! ¡Ay, no, amigo! ¡Tenemos que impedirlo! ¡Mire, pero mire cómo corre! ¡Oye! ¡Detente! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás! ¡No, no, no, no! ¡Me va a atrapar, amigo! ¡Me va a atrapar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ey, pero espérate! ¿Tú por qué estás escapando de mí? ¡Oye, porque yo estoy escapando de ti! ¿Qué pasó? ¡Te atrapé! ¡No, no, no! ¡Me lo has atrapado! ¡Dime, dime, dime! ¿Por qué me estás persiguiendo? ¡Porque yo ahora soy tu nuevo padre, ok! ¡Así que me tienes que obedecer! ¡Bueno, pero dame la manito! ¡Dame la manito que después me pierdo! ¡Mi papá te dijo que me llevaras al parque de diversión y no me has llevado! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a montarnos aquí! ¡Ok! ¡Mira, mira, pero mira cómo vamos! ¡Ah, no! ¡Los estamos abrazando, amiguitos! ¡Parecemos dos compadres ahora! ¡Fíjole, se ve gigante! ¡Oye, sí! ¿Y eso que eres un bebecito? ¡Adri, se me ocurre algo! ¿Qué te parece si ahora dibujamos a personajes de Garden of Bambá en capítulo 2? ¡Sí! ¡Eso me parece muy épico! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bueno, vamos a dibujarlo, Adri! ¡Ay, mire, mire! ¡Me está persiguiendo! ¡Oye! ¡Aléjate, chismoso! ¡Te vas a dibujar tranquilo! Oye, ¿dónde están los libros tuyos? ¡Lo dejé en la biblioteca! ¡Que me vine aquí de vacaciones! Voy a dibujar aquí tomando el sol ¡Vamos a dibujar a NamNap, amigos! ¡Ya que él se ha vuelto el favorito de muchos! ¡Escríbelo en los comentarios si eres tu favorito también! ¡Va a dibujarle la bocota! ¡Va a dibujarle los colmillos, pero delgaditos! ¡Vamos a hacerle los ojos! ¡Ahora vamos a empezar a colorearlo, amigos! ¡NamNap es de color azul! ¡Mucho cuidado, con mucho cuidado! ¡Amigo, ¿y qué tal me está quedando este NamNap? ¡Comenta este emoji si te está gustando! ¡Amigo, ¿por qué se ve raro así? ¡Ahorita lo mejoro, ahorita lo mejoro! ¡No se preocupen! ¡Listo, Adri, ya terminé! ¡Listo, yo también ya terminé! ¡Ya llegó la hora de la verdad! ¡Ya me transformé! ¿Dónde estás, Adri? ¡Estoy aquí esperándote en la playa! ¡Oye, ya te estoy viendo! ¡Estás como desesperado buscándome! ¡Oye, pero si tú eres mi enemigo, ¿por qué me buscas? ¡Ya te transformé en bambar! ¿Qué? ¿Y tú por qué ahora estás hablando así? ¡Lo que pasa es que sí te lo digo! ¡Ay, no! ¡Después no puedo vivir! ¡No, no, no! ¡Es que sí te lo digo! ¡Después te enteras! ¿Por qué estoy hablando así? ¡¿Qué?! ¡No lo puedo creer, amiguitos! ¡Miren! ¡Aquí está Bambán y NamNap en la playa! ¡Oye, compadre! ¡No, no! ¡Mira, mira cómo me está agarrando! ¡Bambalina es mi chica! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Por qué dices eso?! ¡Yo me la traje para la playa! ¿Y dónde está? A ver, que no la veo. ¿Dónde está? Se ha ido con otro guaranudo. ¡Ah, pues! ¡No lo puedo! ¿Y tú no tienes más nada que decir o qué? Es que sí te lo digo. ¡Después no puedes vivir! ¡Otra vez! ¡Ay, no, amiguitos! ¡Adri, ayúdame! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Estoy aquí adentro! ¡Mírame! ¡Ay, Adri! ¿Cómo hago, Adri? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No hay que dibujar a NamNap, amigos! ¿Por qué se... ¡Hállate la boca, tarado! ¡Oye! ¡Oye, pero ¿por qué lo callas? ¡Atrevido! ¡Toma esto! ¡Pero qué es lo que te pasa! ¿Adri, tú quieres pelea? ¡Sí! ¡Sí quiero pelea y qué! ¡Lo que pasa es que sí peleo! ¡Después no puedes vivir! ¡Ay, no, blumitito! ¡Ya me cansó, NamNap! ¡Quédate ahí solo! ¡Adri, pero ¿cómo me vas a dejar solo? ¡Si tienes que ayudarme! ¡Ay, vamos a salir de aquí, Adri! ¡Ven, NamNap! ¡Te invito a un picnic, ven! ¡Miren, miren, miren cómo viene! ¡Oye, oye! ¡Lo que pasa es que sí me comes ese sándwich! ¡Después no puedo vivir! ¡Ay, no! ¡Tú no puedes decir otra cosa! ¡Lo que pasa es que soy alérgico al pan! ¡¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Ajo, amigo! ¡NamNap! ¡Es una araña vanidosa! ¡Oye, Bambán! ¡Te propongo un reto! ¡A ver, ¿cuál? ¡Vamos a jugar a la escondida! ¡Bueno, voy a contar! ¿Me lo estás mirando? ¡No, no, no! ¡Estoy mirando! ¡Vete rápido! ¿Me voy a esconderme? ¡Espérate, espérate ahí! ¡Lo que pasa es que sí me escondo! ¡Después no puedes vivir! ¡Ay, no! ¡No, amiguitos! ¡NamNap es muy raro! ¿Será que este es un buen escondite? ¡Espero que sí! ¡Hay una pintura, amiguitos! ¡Miren, miren! ¡Como en la guardería! ¡¿Dónde estás? ¡Ya voy por ti! ¡Estoy bien escondido! ¡A ver, estás por aquí! ¡No, no, amiguitos! ¡No está! ¡Oye, pero dame una pista! ¡Lo que pasa es que sí te lo digo! ¡Después no puedes encontrar! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Míralo, amiguitos! ¡Ya te vi! ¡Ahí me encontraste! ¡Eres buena encontrando! ¡Uy, estás asomado como en el capítulo 2! ¡Sí! ¡Estoy asomado! ¡Adri, ayúdame! ¡Ay, miren! ¡Allí está Yondres, amiguitos! ¡Sácame de aquí! ¡Adri, por favor, Adri! ¡Pero espérate! ¡Rompe este hechizo! ¡No te desespere, Yondres! ¡Cálmate! ¡Sólo se rompe de una manera! ¿Cuál? ¡Dame un beso, mi amor! ¿Qué? ¡No, no puedo creer! ¡Tú sigues insistiendo! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!